La valoración general del hotel y la habitación es muy positiva. La wifi en la habitación era lentísima, desesperante. En mis viajes suelo conectarme para ver horarios, planificar rutas o comprar entradas, pero aquí era imposible. Junto a la recepción la velocidad mejoraba, pero no es un lugar muy cómodo para hacer consultas prolongadas. La cama era muy cómoda. Aunque no el hotel no es céntrico, sí está bien comunicado, a pocos minutos andando de la estación de metro de Puerta de Orleans, línea 4, y de varias líneas de autobús. En la zona hay varios supermercados, y varios locales donde se puede desayunar. El armario era algo pequeño. Se escuchaba demasiado el resto de habitaciones. Por las noches, en agosto, el edredón de la cama daba bastante calor. La mampara de la ducha no cerraba completamente y se salía un poco el agua. Echamos de menos una mini nevera. Sobre todo se veía todo muy limpio. Habitaciones recién reformadas, cama cómoda, televisión plana. Tiene una parada de metro justo al lado que te lleva directamente al centro. Una zona con bastantes restaurantes para cenar o comer. Para desayunar, tuvimos que desplazarnos a un hotel justo al lado de la misma compañía, porque ellos estaban reformando la cocina. Pero el desayuno en el otro era estupendo y estaba muy cerca. Además entiendo que es un problema antivarra temporal. Derecha el barrio de la cama. Y ya está. Levant queso, si son 3 milímetros de la casa. Y ya estáis, siempre hay un barrio. Si se despegue al barrio, no se despegue aportando la cocina. Entonces, se despegue al barrio de la cama. Tiene un barrio de la cama. Y ya estáis, siempre hay un barrio de calpad! Bueno, ya estáis, siempre se despegue al barrio de la cama.